En todos Estados Unidos, la comida callejera más popular es la pizza. En el sur de California es el taco. Y más el fish tacos. Nos aspiramos en fonditas, en comida casera. ¿Y qué pedo? Todos los días el food truck se va moviendo por San Diego. Es una operación móvil totalmente en San Diego. Nos movemos ya sea en cervecerías, en dispensarios, galerías de arte, o sea... También hemos ido a tables a vender. Pues sí, todo el mundo tiene hambre. En la última década de 1800, aparecen las primeras carretas vendiendo pescados en la playa de Ensenada. En 1960, Mario el Bachigualato empieza a vender en el mercado tacos de pescado frito. Dos años después, don Serafino Mancilla toma la receta de Mario, pero agrega el paso de capear el pescado en harina de trigo. De ahí todo es historia. El taco se extendió por todo el país y hasta Estados Unidos. Para convertirse en el taco rey de toda la baja. Pues es bien temprano y está pegando el frío chingón. Ahorita me quedé de ver con Violeta Jiménez, que me va a llevar a pescar. Ella es la baja. Y vamos a ir a sacar la materia prima para después hacerlo en unos tacos de pescado estilo baja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Francisco Gómez, mucho gusto. Aquí estamos listos. Para empezar, un puño de delfines aquí enfrente ahí. Eso se pasa como de delfines chiquitos. Sí, chiquitos. Mucho baby, ¿qué le llaman? Baby Dolphin. Baby Dolphin. Baby Dolphin. Delfines chiquitos. Qué bonito, ¿no? Relaja el cuerpo y no pasa nada. Desde ahí no se van a marear porque está el bar bien suave. Si se prende un pescado a la punta de la caña se va a doblar. Te balas hacia arriba y cuando bajas, enredas. Y ese es el proceso hasta que se acerques para subir la alabanza. Ok. ¿Cómo vas, Violet? Ahí la llevo. Suave. Ahí vamos. ¿Ya salió? Ahí va. Yo creo que una más. Voy para tres, yo creo. Con tres. Cierro así el changarro ya. Ahí, ¿no? No, sí. Qué suave. Estaba viendo si le estamos siguiendo para el lado correcto. No la voy a andar cagando. Ya piqué. Es todo, viejo. Enredale nomás. Puro enredar. Espera, ya estoy encansado. Estáis unos buenos ahí, viejo. Vámonos. Vámonos. Una, dos, tres. Va para arriba. Vámonos. ¿Qué tal? No, man. Estoy encansado. Mira. Primera vez que pesco y un jurel. Fíjate, suerte. Suerte. Un jurel. Bueno, vamos echando el tanque, ¿no? Sí. Ok. Yo pesco. Yo, mamito. Muchas felicidades. Gracias. Tú sigue echando ahí carnada para el pescadito. Para. Trabajo en equipo. ¿Cómo nos fue? De la chingada. Nada, súper chingón. Muy bien. Salió todo. Estamos listos para ir al mercado a que nos filoteen y luego ir a que nos hagan taquitos. ¿Al mercado negro? Al mercado negro. Ahí, ¿qué onda? Pues es la venta, ¿no? Del producto recién pescado del Senado. Te hace hambre, ¿no? No, chingón. Después de mis cuatro vomitadas, hace un chingo de hambre. ¿Cómo te caería ahorita un refresquito de manzana para...? Híjole, la neta, sí me... Para el estómago. Sí me ayudaría, ¿eh? A sentarme aquí. Pues ahora sí. No, pues ahí estamos. Ahí estuvimos. Qué bueno que les gustó, ¿eh? Muchas gracias por el tour. Muchas gracias, Corán. Se cumplió con el cometido, ¿ah? Está huevo. No, pero mira... ¿4-800? 4-800. Lo mismo que pensé cuando nací. Hermoso. ¿Y este qué tal para los taquitos? Muy bueno. Pues, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Guardamos el jurel un rato en la camioneta de producción y ahora sí vamos al centro de Ensenada. Pues ahorita nos vamos a ver con el chef Fernando Acosta y nos quedamos de ver en su taquería favorita, que es el Fénix. Deliciosos. ¿Son buenos? Están riquísimos. ¿Tu favorita? El jalisciense. Eso. Entonces, bueno, ahorita vamos a comer aquí los del Fénix con él y luego nos vamos al jalisciense, pues, para comparar, ¿no? A ver qué. ¿Qué? Me parece. Francisco Gómez. Mucho gusto. Hola. Violeta. Violeta. Mucho gusto. ¿Cómo se va? ¿Con hambre? Sí. Bueno. La Santísima Trinidad del taco de pescado, ¿qué es? La tortilla, el capeado y la crema. Siempre. Entonces, ¿estos son tus favoritos? Los mejores para mí, güey. ¿Por qué? Porque todos son muy buenos tacos en Ensenada. Para mí estos me gustan mucho porque el batter o el capeado tienen un punto de sal exacto para mí. ¿A ti te gustan? Para empezar. ¿Están buenos? Están muy buenos. Bueno, del 1 al 10, ¿cómo califican estos tacos? Yo, 37. 9.8. ¿Y tu 10? ¿Cuál es? Vamos a ir ahorita. Pues, vamos a darle esos. Vamos. Llegamos, pues, ahora a mis taquitos favoritos. Estos. Así es. Pásale, Chef. Hola, Chava. ¿De dónde viene la receta? Pues, de una prima hermana. No sé nada, no te quería también. ¿Cómo se llama aquella? Eh, ¿se llamaste? ¿Quién es Fénix? Ah, el Fénix. De ahí venimos justo. Son familia. Sí. Primero empezamos con el de pescado. Ándale. Gracias, Chavita. ¿Y eso qué les hacen tus favoritos, entonces? El capeado está así increíble. El pescado se te derrite en la boca. Por favor, no échate bien. También la tortillita de maíz está bien rica, la verdad. Muy rico. Calificación. 37. Pero nos falta el más importante. El del curiel que pescaste. El del curiel que pesqué. Ah, sí, sí. ¿A dónde vamos a ir ahorita? Se llama Quercus, aquí en San Antonio. Nos está abriendo la puerta de la cocina con todo y todo para que cocinemos algo muy rico ahí. Me late. Ese es el fallo. Fallo. Hazme un paro. Trae el fallo. Una ayudita. Un tralega. ¿Cuál es tu calificación, Movi? Tienes mucha gente con excelente sazón en las manos. En el mejor lugar para hacerlo, pues. Desde lo que te rodea visualmente, lo bonito, que es el fallito, eso. Hasta lo que el vino a ti ya no te puede producir. Tenemos pescado, tenemos al chef. Y hambre todavía. ¿Quién sabe cómo? Pero todavía hambre. Hola. Es el chef. Violeta. Es Luciano. Hola, ¿qué tal Francisco Gómez? Mucho gusto. Pues para cerrar el día, el chef Fernando nos invitó al Quercus, que está aquí en San Antonio de las Minas, donde inicia el Valle de Guadalupe, para preparar el primer pescado que pesqué en mi vida, que fue hoy en la mañana. Quercus es uno de los restaurantes que han abierto en los últimos años en la explosión culinaria que vive en el Valle de Guadalupe. Hoy en día, considerada una de las mecas de la gastronomía nacional e internacional. Y el taco estilo baja, es uno de sus representantes principales. Esta es la versión encenadense del pescado capeado. De la family, ¿no? De la abuelita. Exacto. ¿Te sacionaba la boca? Sí, ya. Otra vez. Ya bajó. Todo lo que comimos hoy. El secreto es usar cerveza. No le digas. No le digas. Y de este lado, vamos a hacer mi interpretación de lo que dijeron en taco baja. Ok. Nosotros tomamos el pescadito que salió en la mañana y este lo vamos a servir sobre una tortilla de harina. O sea, esa es la influencia, a lo mejor un poquito más tijuanense, ¿no? del asunto. Y no puede ser más Baja California que esto. O sea... El humo. O sea, la combinación de todas las cosas. Hasta el Valle, hasta aquí San Antonio. Cocinar abajo de un árbol. Cocinar abajo de un árbol también. Cocinar al aire libre también. O sea, muchas cosas. Con amigos, con familia. Eso es lo mejor, ¿no? Estoy aquí bien huevón. Nada más viendo, comiendo. Tenemos un pequeño huerto de este lado. Cortamos lo fresco al día. ¿Qué hubo? Esto es mi versión de taco baja. Y, pues, bueno, yo lo terminaría nada más con poquito aceite de olivo. Un poquito de aceite de olivo. Con, salimos a lo mejor... Para ahí sabores. Sí, el tema de la frescura. De la salsa vacía. Y esto sería ya un... Un taquito clásico. De pescado. Y hubo. Y, pues, eso es... Tortita de maíz. Con broche de oro. Vámonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ripados. Gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Y gracias por abrirnos las puertas de la cocina. Mmm. Prueba este, Luciano. Pues, bien fresco. Lo pesqué yo. ¿Cómo no va a estar bueno? A ver. O sea, es necesario que el taco de pescado evolucione o más bien ya así como... O sea, se tienen que guardar ciertas tradiciones, pero también seguir experimentando. ¿Es tu mejor taco de pescado que has comido? ¿El que tú pescaste? Sí, la neta, sí. A huevo. Me siento contento, sí. Está muy cabrón. No tienen que fingir. Si no les gustó, no les gustó. ¿Cuál es la calificación? Sí. A ver, calificación. 38. Como buen producto mexicano, la historia del taco baja no acaba en México. Continúa del otro lado de la frontera. Corrían los años ochentas cuando Ralph Rubio, un estudiante americano, se encontraba haciendo lo que todo estudiante haría en sus vacaciones. Bajar a México, pasarla bien y comer tacos. Estaba en San Felipe cuando estuvo en Epifanía. ¿Por qué esperar a comer tacos una vez al año cuando podía llevar los tacos a su hogar? Así nace Rubio's. This was the very first kitchen of Rubio's. My father's from Mexico. And my mother from Mexico. And my mother from Mexico. What part? Durango, Gomez Palacio. My mother from Guadalajara. So I was here making tacos. Someone was ringing up the orders and somebody else was putting them up. All the family. Everybody was here. We have one paid employee when we started in 1983. Rubio's now, we have almost 200 restaurants and we have over 4,000 employees. Wow. So when I came to the States, I wanted to create a fish taco that was very much like what I had as a college student. And this is an original Rubio's Baja-style fish taco. Made by a real Rubio. Right. Thank you a lot, man. All right. Let's go eat some tacos. Un taco hecho aquí en Rubio's por el original Ralph Rubio. ¿Qué tal? What do you think about selling so good tacos here in San Diego? Well, you know what I love? You know, because I grew up in a Mexican family. My mother's sisters could cook like, you know, mole, chile rellenos, todo eso, right? And it was delicious. So I grew up with this amazing food. I wanted to serve food that honored my tradition. Not everybody gets a chance to go down to Baja, so I wanted to bring Baja to them the best that I could. It's delicious. Thank you. Very, very good, man. I appreciate it. Because you know, I'm sure you know your tacos. It's art, man. It's very much an art making a great fish taco. Rubio's es el gran exponente del Taco Baja en Estados Unidos, pero ciertamente no es el único. Las calles de San Diego y California están forradas de locales, food trucks y familias que traen su versión del Taco Baja a los Estados Unidos. Corazón de Torta es uno de mis favoritos. Somos un negocio de torta, pero definitivamente lo que más vendemos son tacos. Es taco. Bueno, estamos en un barrio chicano. Sí, sí. Chula Vista, California. Chula Vista. Es la capital san dieguina de las quinceañeras esta calle, la avenida tercera. Cuéntenle cómo empezó aquí Corazón de Torta. Es un proyecto de varios amigos transfronterizos. Algunos somos de San Diego y de Tijuana y de los dos lugares. Y bueno, acá estamos, cruzamos diario de Tijuana a San Diego a hacer el jale. Y en la noche, cansados, nos regresamos ricos al barrio con dólares. Esa mezcolanza de frontera que tenemos también está trayendo la buena cocina de México, de jóvenes como Joe, que están a la vanguardia de lo que hacen en la ciudad de Tijuana, ya famosa Tijuana por su cocina. Claro. Entonces, hay un poco de todo y creo que el corazón de torta está del lado de lo bueno definitivamente. Listo. Vamos a comernos un taquito que hay aquí. Repollito finito, pico de gallo, tomate, cebollita blanca, poquito serrano, cilantro, gotitas de jugo de limón, sal y pimienta. Listo, provechito. Igualmente. Vamos, pues, a chingarle. Vamos para acá. Esto es el Fish Taco Ensenada, hecho en las calles de Chula Vista, California, por Chef Joe de Tijuana. Es un taco pocho que ha cruzado frontera. A este taco no le pidieron pasaporte, a este taco no le afectará el muro. A huevo. Jamás. Provecho, provecho, provecho. Provecho. Gracias. A ustedes. Buenos Aires tiene las empanadas, Nuevo Orleans el pollo frito, y California, la mexicana y la gringa, tiene su propio representante, el taco baja. Made by people, made in Mexico. Sí, pues, todo atraviesa fronteras, las ideas, las costumbres, la cocina. La cocina, pues sí, claro. Sí, sí. fotografía, mercina. Conocina, pues sí, también la iniciará. Conocina. Gracias por ver el video.